Música Levanten nuestras manos y adoremos A Jesús, portero de gloria Exaltemos su incomparable majestad Que viva por siempre, hoy grande soy A Jesús A que es digno, recibir la gloria A que es digno, recibir el amor A que es digno, recibir el amor A que es digno, recibir el amor Levanten nuestras manos y adoremos A Jesús, portero de gloria Exaltemos su incomparable majestad A Jesús, portero de gloria Pensión, dispo, pensión Pensión, a gallo ir a la cruz Pensión, dispo, pensión Pensión, a gallo ir a la cruz Pensión, dispo, pensión 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 Vención al diablo de la cruz Vención que es convención Vención a toda potencia Vención a toda potencia Vención Cristo, vención 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 Cristo venció Venció Adoro, adoro, adoro y sal No me espera un licio de victoria Venció